Hola a todos, ¿cómo están? Ya va a empezar esta bonita época del año navideña y todo esto, así que vamos a hacer hoy un postre que está súper fácil, que les puede servir para dar en la cena de navidad, ya sea antes o después de la cena, o sirve para cualquiera de estos días que se les antoje algo dulce, ya que es muy fácil de hacer, pues lo pueden hacer súper rápido. Bueno, lo que vamos a hacer son unas deliciosas peras al vino tinto y solamente van a necesitar tres ingredientes, que son, obviamente vamos a ocupar nuestras tres peras, de preferencia que las peras no estén como aguadas, o sea que no sean de esas peras que ya están como súper listas para comer y que las mordemos y que les sale así súper súper jugo y que están súper suavecitas, sino que sean peras que estén pues todavía un poquito duras porque las vamos a cocinar durante bastante tiempo, así que pues necesitamos que tengan una buena consistencia. También vamos a necesitar 150 gramos de azúcar, este es azúcar normal, y una rajita de canela. Y por último, también lo más importante es un vino, este es un vino bastante económico, pero lo que me di cuenta fue que de preferencia se debería de usar un vino un poquito más fuerte, porque a fin de darles cuenta pues se va a cocinar, entonces el alcohol se va a reducir, así que no quedaría como alcohólico por así decirlo, porque el alcohol se evapora, pero es bueno que sea un alcohol un poquito más fuerte y que esté menos dulce, porque nosotros le vamos a agregar dulzor con azúcar, con pera, lo vamos a reducir, se va a hacer como caramelo, si no eres como fan del vino o del alcohol, pues esto para ti está bien. Y bueno, para comenzar lo que vamos a hacer es pelar nuestras peras, porque pues queremos que queden pues moraditas, ¿no? Que se les impregne el vino, entonces lo que tenemos que hacer es con un pelador, pues quitarle toda la cáscara, simplemente que sea superficial, no le quiten nada más, solamente las pelan y las reservan. Ok, y ya que tenemos nuestras peras peladas, ahora sí pasamos a la estufa, y bueno, aquí ponemos obviamente un recipiente de acuerdo a cuántas peras vayan a hacer, para la cantidad de vino que vamos a utilizar, te sale como caramelo para 3, 4 peras, yo hice 3 nada más, pero yo digo que esto alcanza súper bien para 4. Y bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a vaciar nuestro vino, aquí como ven le puse medio litro, y con eso comencé, obviamente tenía la botella ahí de lado, y bueno, vamos a poner nuestro vino junto con la ramita de canela, y pues obviamente vamos a dejar que esto se caliente, que esto empiece a hervir, pero primero simplemente que se empiece como a calentar. Todo esto de preferencia háganlo a fuego bajo. Y bueno, aquí como ven ya está saliendo un poquito de humo de nuestra mezcla de vino y canela, y la verdad huele súper bien. Y bueno, aquí como ya se está empezando como a calentar, lo que vamos a hacer es poner nuestros 150 gramos de azúcar, y pues lo vamos a empezar a disolver. Y bueno, aquí ya tenemos prácticamente la mezcla que es la que le va a dar sabor a las peras, así que bueno, aquí es momento de colocar nuestras peras, y a lo largo de todo este tiempo de cocción de las peras, van a estar viendo que usé el temporizador de mi teléfono, entonces pues ahí yo estuve haciendo intervalos de 10 minutos. La verdad es que pues quería que se cocinaran bien y no tenía como mucha prisa la verdad, así que pues lo hice a fuego bajo. Como les digo, conforme va avanzando la cocción, pues ya les voy mostrando como que ya pasaron los 10 minutos, volteaba las peras, y luego otros 10 minutos les volví a mostrar, volteaba las peras otra vez, y así para que tuvieran como una cocción uniforme de los dos lados. Y bueno, aquí seguimos avanzando en el video, como ven, les digo, les voy mostrando como, como va la coloración y todo eso, se va poniendo un poquito más oscuro el vino, porque también se va como espesando un poquito más, y también si quieres bañarlas, ir bañando tus peras con una cuchara, con el caldito, pues también eso está súper bien. Y bueno, creo que sí estaba como muy lento mi fuego, entonces ya hubo un momento en el que le subió un poquito más, no hasta fuego medio, porque si no el dulce se iba a hacer como caramelo súper rápido, y no se iban a terminar como de cocer bien las peras, entonces le subió un poquito más del mínimo, pero no demasiado, igual siempre tienen que estar checando, y estándoles dando la vuelta y moviendo el líquido o el caramelo, para que no se quemen y se peguen. Y bueno, después de mil intervalos de 10 minutos, ya quedaron nuestras peras, como ven, el juguito, el dulce, se hizo como un poquito más espeso, ya no es tan líquido, les digo, conforme fui avanzando en la cocción, sí le echo unos cuantos chorritos más de vino. Y bueno, aquí como ven, hay una que tiene como un partidito, porque ya la había, había como cortado un pedazo, para ver cómo iba la, la cocción de la pera, y bueno, esto nos puede ayudar, para emplatar nuestra pera en vino tinto, obviamente pues saben que es redondita, entonces si la hacemos como un pequeño corte, pues ya queda planita, y la podemos posicionar en un plato, y adornarla con la, con la misma canela, o igual si le quieren espolvorear otra cosa, o ponerlo en alguna otra presentación, más o menos esa fue la idea que se me ocurrió en el momento, igual y la pueden resaltar como con una hoja de menta, para que tenga algo como más, un color más prendido, y bueno, eso sería todo, la verdad es un postre muy sencillo de hacer, y bueno, eso sería todo, este es un pequeño y rápido postre navideño, que pueden hacer en estas fechas, así que, también muy recomendable pues para los fans del vino tinto, así que bueno, no olviden darle like, si les gustó este video, no olviden compartir, y cualquier duda, pues no, los pueden comentar acá abajo, gracias, bye, felices fiestas, 随便り, si les gustó este video, si les gustó este video, así que la vez entre sus hearts, o